¿Está filmando o no? No, no creo que se haga para delante el marido ¡Vaya verga, sí! ¡Vamos a empezar, pues! ¡Sale! ¿Qué pasó, mi niño o mi niña? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bienvenidos a un nuevo video de sus compas Roche! ¡Comenzamos! ¿Cómo es? Bueno gente, entonces hasta ahí construimos este video Muchas gracias a todos los participantes ¡Continuamos! Este güey aquí llegó que... Que me acierto que no se... Que me acierto lo que es la cancelación ¿Cómo? Acérdate que voy a cancelar el video, mamá, güey Se preguntarán por qué empezamos con este... Con este rollo de robar y... No, de robar intros Pero si quieren averigüenlo después de la intro Pero si quieren averigüenlo después de la intro ¡Venga! Nos encontramos aquí Robando ideas de todos los canales Bueno, de los que me... ¿Cómo, cómo dices tú? No, no, estuvo muy mal Estuvo fuera del lugar Estuvo fuera del lugar esa broma, la verdad Pero pues, ya les voy a explicar el contexto de por qué empezamos de esa manera El día de hoy vamos a hacer un robo Un gato madre, ¿qué pasó, güey? Miguel, 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 va Eh, güey, me chingaste el vidrio ya, Miguel, güey Hombre, loco Lo vas a pagar, güey A ver, mira, apriétame esa madre ¿Qué es esa madre, güey? Este es para los cristales, pero así nomás Pero pégale con huevo, güey Con huevo, güey No, pues se supone que debería ser acá, ¿no? Vamos, mi cuadrino, güey Vamos, güey Vamos, güey Policiano Policiano ¡Ay, catumado, güey! ¡Catumado, güey! ¡Ay, catumado, güey! La idea es, es Nosotros fingir que estábamos grabando la idea que nos dijo que quería grabar Ahorita todavía no llega y traigo unas cervezas ¿Sí, güey? Si, güey, si es el Yossi, no, ahí está No, 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 Sterling Bueno Me voy así, espérame ¡Ay, seguiste! El chiste es que estamos aquí Pues a la expectativa, esperando Llegamos un poquito antes para grabar esta broma Vamos a fingir que estamos jugando a las escondidas acá, medio pedinos Y pues a ver cómo reacciona el Yossi De este robo de idea Entonces, cuando llegue el Yossi, ¿qué vamos a hacer? A mí sí me ocurre que queden supuestamente unos dos escondidos allá Para que estén aquí algunos y le digan Eh, güey, no, pues estamos grabando las escondidas y este rollo, borrachos Y pues ya nomás falta uno, güey, nomás estamos esperando ¿Me explico? Sirve que alguien graba, pues Ah, ok, ok El que se va a dejar todo, pero bueno O sea, que queden Que queden unos dos escondidos y el que los está buscando, pues Y los que ya lo encontramos que están ahí Y ya luego yo me rimo con él, a ver qué tenías para decirme, güey Pero el pedo, ¿qué le íbamos a decir nosotros? Porque nosotros ya le habíamos dicho que sí a él, pues Ustedes ¿Qué le íbamos a decir? Ah, no, güey, pues la neta es que el niño nos dijo y pues Pues la neta es claridad, viejo Puede decir que el Yossi canceló, güey ¿Tenemos bandera y no? Es que también está buena la crisis de Miguel Ángel Y di que el Yossi canceló y que pues tú vas a aprovechar Y que lo grabas todo así Y eso lo dijiste, güey, y que el otro le dijo No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, 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 no. ¿Qué le haces? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Bueno, gente, entonces vamos a organizar aquí el set, aquí tenemos el pisteing, checho Checho Pluma Vamos a tomar un bote, la verdad, porque no, el calorcito, pues No, 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 la flor intestinal no anda muy bien ahorita, pero pues ¿Con la papita? Con la papita de ayer ¿Qué era por el primero? Tú reparte, parte y reparte Apenas reparte Voy a empinar el codo Modelo especial Y me gusta más Una carne asada Me acompaña el squash Y el compa Checho No puede faltar Jajajaja ¿Qué rollo, mamá? ¿Cómo andas? Jajajaja, verga, le marca Gracias, salud, salud Salud Mira un corazón, que fue Aquí anda el compa Ro, el compa Ro, salud, mi mamá ¿Qué dice, doña Guastapora? Hey, ¿Qué onda? Que andamos pisteando, tranquilo Bueno, vamos a preparar entonces el set aquí Vamos a tirar los botes acá ¿Sabes cómo está más bueno? ¿Cómo? De guayete Hasta un De guayete hasta un ¿Cómo? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? No Entra en papel Entra en papel No vienes a ver No vienes a ver No vienes a ver Nada más le pongo un trago de salud Vele ¿Cómo sabe? Desmiado, hermano Jajajaja Ah, pistean, pistean, pistean allá, amigo ¿Te gustó una Cherokee que está allá? Ah, trajito, trajito, trajito Tranquilada, trajito, trajito Tranquilada, trajito, trajito Una Cherokee que está allá no me gustó Tanque, tanque, tanque Tanque Ay, pero ya me lo llega el yo así que no escondiéndolo No, pues vamos a tener que fondear, hay que fondear Hay que fondear No Hay que fondear Y ya son La neta, viejo, yo trajito a esconderme en un lugar tranquilazo ahorita, güey Ah, pues con el de ahí, güey, en un carro Allá atrás de la matita esta Yo estaba pensando que yo ganara ¿En dónde? Atrás de la matita seca esta ¿Que yo ganara? Sí, güey Pues me voy para allá en la camioneta, si quiere, ya no me encuentran A ver, ¿un trajito? No, pues no sé, si quiere retirarlo El chiste es que se vea un set aquí, güey Niño, va a haber dos escondidos nomás, ¿verdad? Sí Sí, no, sí Los que queden ahí, güey, como que ¿Quiénes van a hacer lo que están ahí a esconder? ¿Yo? El chay El seco Oye, pero ¿cómo está el pedo? ¿Vamos a salir nosotros después? ¿O allá más lo van a dejar? Oye, y yo, y yo, ¿cómo es que me cuento? Yo voy a hacer como que lo estoy buscando todavía Y aquí va a haber un grupo, pues, esperando al Yossi Sí, hermano Y le van a decir, no, pues que esto, que lo otro Y después yo voy a llegar, ¿sí me explico? Niño, se vea que yo puedo fingir aquí como... Pero para ese caso ya... ¿Qué quieres fingir? ¿Qué quieres fingir? ¿Qué quieres fingir? ¿Qué quieres fingir? Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué quieres fingir? Fungir, no fingir Fungir como... Que el Yossi se va a enojar, pues ¿Qué, loco? Ya le dije, hijo Vale Que yo me enoje con él, pues ¿Qué, güey? Pues que tú cancelaste, Bernie Simón Y que no, que no, que no Y ya con eso... ¿Y para qué cancelas? ¿Para qué cancelas? Sí, pues hay prioridades, viejo Ay, qué, Bernie El chiste va a ser enojado Mira, entonces nos vas a encontrar Y estás ahí grabando con nosotros, tú Hay que hacer... Ponga tú, madre Hay que hacer una broma Ya me empedé, güey Ya me empedé, güey Una bromita estilo squad Sale Sale A tu madre Te vas a morir Mira, güey Ya tenemos aquí varios botoncitos tirados Aquí tenemos... Eh, eh Ya me empedé, ando de verdad Sí, sí Estás cayendo Calmado, güey Ya, calmado tú, güey Pues tú, no Eran los malas faramayas, pa Era el faramayas, viejo Sí, sí, sí Es más, tú te vas a esconder Porque andas pedo Sí, yo me voy a esconder Ey, pero me voy a esconder cerca, ¿no? Sí, tú no Es faramayas todos Sí, hay quien coartos Y tú seco Escóndete tú Ey, flaco Él, Rango, sale Escóndete tú Foto de Rango aparece Rango Bueno Hey, Yondi Te calentaste, tú ya te empedaste Tú te escondes Y tú te escondes En lo que viene, güey No estoy gritando la v**** Por favor, por favor No estoy gritando la v**** Tampoco soy tu perro Hay que verga, hay que verga, ya se empedó el hijo verga Vaya el Yossi a la Verniz, se te va a acabar la bromita Dale, hay que darle Dale, dale Venga, venga, vamos pues, vamos Ay, aquí vamos a estar nosotros Está en un lado seco, está en un lado seco, que la ve muy mal y la verga Dale pues Tiene que estar algo la sorda, ¿no? Claro Vamos a darle ¿Está grabando? ¿Vas a meter otra toma tú? Bueno gente Voy a ir a simular Que estoy buscando al flaco y a Y al Chay, a la verga, si se me perdieron de verdad ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Flaquito! ¡Chay Tok! ¡Flaco! ¡Chay! ¡Ey! ¡Es de mentira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien, los writes! ¡Ay, bien, los writes! ¡Ay, bien, los tratar! ¡Ay, pánense! ¡Pánense ya! ¡De papel! ¡Loco! ¡C какие! ¡Ay, loco! porque siempre tomo tequila porque la cerveza no 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 si me gusta pero la neta si me ponen medio ya mira ya mira ya se esconde mira ahí viene el Jussi ya 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 los saludo los saludo sin ver cuenta la cabeza no se 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 voy a ganar tu solecito ehh ehh ya dile que se rindan niño dile que ya estuvo que se rindan todo el calor ya ganaron ellos dile ahorita voy ya ganaron ellos mira hazle como que yo estoy aquí y tu te fuiste corriendo por atrás de los carros y estas escapando de mi si me explico ya 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 están llegando el Jussi esta llegando pero aguanta aguanta un poquito osea porque osea que este en un ritmo que haya dramita si que haya dramita y ya después que me puse nervioso ya we no se que va a decir mira ya se we yo me voy por aca tu corre o yo ah el seco el seco el seco anda pedo ya anda pisteando ya mal acopio me la acopiaste me la acopiaste para que salga el bote pues acá cuando va corriendo a la verga mira yo me voy a ir a voltear por allá pero ya 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 y me pienso que ya va a haber ahí a ver a ver sistema we hey starling starling lo voy a hacer como que lo estoy buscando por allá y corres por atrás de los carros we y te arrimas para allá arre pero pero ah como que vas a correr si 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 que no te encontre sale 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 si simon que me loco que robes para ir ya verga ya empezaron ya andamos terminando la verga ya andamos terminando la verga y aquel verga que esta haciendo? donde buscamos la ya para el ganador pues porque parece que el chayo y el seco son los que faltan ahí pero ganador de que? para la escondida no cual la escondida? eh? cual la escondida? para esa otra cosa la escondida vermi borracho pues escondido pisteando como? por la que ibas a hacer tu verga si verga pero tambien no pues la si va a ser yo pues ah pero el niño dijo que tuve cancelado que la verga el niño dijo el yo si cancelo yo lo voy a grabar dijo ay yo pegue que tu venia nomas asi pues ya no me faltan dos we no verga esta pendejo el niño we ay pero tu cuando quieres grabar otro dia o que? nooo pues ahorita seguro habiamos quedado a grabar esa mano we aquel wey no es lo que cancelaste wey yo no se yo no se yo grabo otra vez y estoy bien pedo ya y ando pisteado allá estamos adentro del camion aquel ahorita yo wey es un caloron loco wey ya estuvo no hombre wey niño wey asi le dijo? ay wir el yo si cancelo yo voy a grabar el video nos citó a las 3 de la tarde tu vas a ganar seco tu vas a ganar a los encuentros los ando buscando la 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 fingendin 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 ¡Ahí está! ¡Te encontré! ¡Ahí! ¡Qué verga! ¡No me estaban mirando! ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Preséntate! ¡Preséntate! ¡El seco! ¡SECO! ¿Y ya tienes un rato grabando? ¡Estamos bien sempeando! ¿No mire o qué? ¿Por qué te estoy diciendo? ¡Ey! ¡Niño! ¡Ey! ¡Niño! ¡Ven! ¡Ahí está el chay! ¡Ahí está el chay! ¡Ahí está! ¡Estaba el perro aquí! ¡Estaba el perro aquí para grabar! ¡Se mamó a la verga el niño! ¿No le dijo nada? ¿Por qué íbamos a hacer ese video? ¿Por qué íbamos a hacer ese video? ¡Ey! ¡A mí! ¿Ya ganó el seco? ¡Seco! ¡Ya ganaste! ¡Ya salte! ¡Seco! ¡No entiendo yo al niño! ¡Seco! Se llevó a la feria el seco a la verga ¿Y ya tienes un rato tomando? Como una hora y media o dos horas ¡No! ¡Niño! ¡Niño! ¡No puedo saber qué habla del niño! ¡Ya tomó una perdiada la verga! ¡Ganaste güey! ¡Seco! ¡Seco y azul! ¡Voy güey! ¡Esperame! ¡Déjame cierro! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy yo sí güey! ¡Seco! ¡Seco! ¡Pinche seco güey! ¿Qué onda? ¿En qué rollo se metió? ¿Eh? ¿No entendió el plano? ¿Qué pedo? ¡Flaco! ¡Ya ganaste güey! ¡Mira! ¡Tengo que ir por él! ¡Flaco! ¡El premio güey! ¡Se me pedó a la verga de verdad! ¡Eh! ¡Está pisteando el verga! ¡Ya mamón! ¡Vamos! ¡Nomás te tomaste un bote güey! ¡Llevo seis! ¡Seis! ¡Seis! ¿No? ¡Si te engañaste! ¡Ya gané la casa bastante! ¡Ya ganaste la casa de... 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 ¡No! ¡Con esa chica bastante! ¿Con qué chica? ¡Con la que amo! ¡Handy verga! ¡Es más enamorado! ¡Ey! ¡Hay que darle continuidad al video! ¡Vente! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Acompañen! ¡Ay no! ¡Si te emborrachaste güey! ¡Si te emborrachaste seco! ¡Hay que correrle güey! ¡Lo están esperando güey! ¡Estás viendo que hay drama aquí güey! ¡Tú con tus rollos! ¿Cómo drama? ¿Qué tipo de drama? ¡Ya se te olvidó! ¡Ey! ¡Ven! Un 5. ¿A poco si ibas a grabar güey? Nos dijeron que no. ¡Ah! ¡Pero canceló! ¡No! ¡No le cancelé al pendejo este verga güey! Pues les hubiera hablado a ustedes güey y se hubiera cancelado. Pues nos marcó él. Nos dijo él. ¡Yo si yo canceló güey! Que no va a grabar nada. Hay que grabar nosotros el video ese. Pues nos venimos para acá. ¡Eh! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ya ganaste seco! ¡Eh güey! Yo me fui hasta allá donde están los tres leeres esos güey. Ahí está perro para grabar. Te lo damos a la verga. Güey chido. ¿Qué show? No, que me han cancelado güey. ¿Perdiste güey? ¿Por qué me voy a cancelar güey? ¿Por qué damos a las 5? ¡Ah! ¿Perdiste? Ya le dije que andamos aquí desde las 3 ya le dije. La neta viejo. Ya le dije que andamos aquí desde las 3 ya. Yo te voy a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una cosa. La neta yo no le creí mucho al niño que... Que fuiste a cancelar. Pero yo la neta... Hay prioridades. Es lo único que yo voy a decir. Yo dije... Para grabar el viejo del niño. O para el squad. O para el Yosip. O para el squad. Mira mira, ahí encontró el seco güey. Ahí encontró el seco güey. Ahí lo encontró, ya lo encontró. El seco ya anda pedo güey. El seco viene cayendo güey. ¿Estamos jugando? Pues sí. A ganarte la casa de la Altarta. A ganarte la casa de la Altarta güey. Huevo limón. Ahí va el truco. 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 Vamos a decir que... Que te ganaste una casa en la Altarta entonces. Sí, una casa en la Altarta y un camaro. O sea... La renta de una casa en la Altarta y un camaro y todo pagado durante una semana. ¿Una semana más? Sí, pa. Un poquito para estar con esa chica. Con esa chica quiero estar hasta el fin del mundo. ¡Acha, ven! Hasta que me muera. Te fuiste yo tú al traste güey. Estábamos en otro rollo güey. Estábamos grabando un video de... ¿No? No. Bueno raza. Entonces... En este momento tenemos un ganador. Aquí seco. Mira. Celebrando. Celebrando. Y se acaba de ganar. ¡Una semana! En Altarta. Con un carro rentado. Comida. ¡Con un bus. Ayucaяти, fué. Ayajaja. Avienta, avienta, avienta. No pa que el pedo de usted... el pedo no ha asustado ustedes con eseraumden? Pa que elVERG dijeron que según yo había cancelado. —Y ya sacó el video. Bueno, pues hay que darle. Ud no me ha gustado. Yo no voy sin nada. el guachique quiere ir parado parece tonto vaya la gorra algo bien bueno gente entonces hasta ahí construimos este video muchas gracias a todos los participantes continuamos no es cierto lo que es la cancelación no pues yo se que no dijiste no hay pedo si ya lo sacaste no hay pedo pero para que me dices que acá pues o sea pues que yo la neta quise aprovechar wey de que yo ocupo de grabar un video pues esta bien pero para que le he hecho mentira esto wey es que la neta yo desde que acá dije si ya esta buena pero para que no hay pedo pero para que no hay pedo al final wey lo que puede hacer tu es grabar no se wey la vecindad del chavo borracha la verdad yo soy chavo yo soy chavo que nos ponga la banda ya tenemos las canicas podemos jugar las canicas mira 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 yo no se ya lo vi en tendencia aquí parece wey que aquí parece wey que no se va a pedir de mi tampoco wey no wey es que la neta si son más malas tú sabes perfectamente wey que esa madre no se hace wey si pues pero pero para que llora pues ya estamos aquí grabamos otra vez una cosa es copiar el contenido entre varios aquí de culiacán porque es lo único que hacen aquí en culiacán y otra cosa ya es robarte un video que vienen a hacer y echar mentiras para que los demás colaboren con tu video eso si esta feo eso si esta feo a veces te llevaste eso mareo y te caleé como si te caleaste verga eso fue muy ventajoso y es lo que tienes que hacer tu wey que tengo que hacer tu madre esta tienes que pensar bien o mal lo que acabas de hacer y analizar la situación wey nada mas wey que sabes que si la cagaste para mi se me hace que la neta que estaba tu eres muy sentido no es que si tenia placer si el ya tenia traneado a grabar es wey para donde vas aqui estamos ya aqui estamos aqui estamos aqui estamos aqui estamos siamo no se trata de pelear no se trata de pelear y tu vas a escoger conf Hudson confunde cuanta sesenta yo no estoy de acuerdo con nadie almost des como este como es Ay ya verga que como quieres más que la frica wey Es de verga Es de muñeculo a polibar Estaba bien Ay lloronazo pues Hey 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 Yo si wey Yo si Yo si No wey como crees Venga a tu madre que has tirado en un bote Yo si Te voy a saludar con la derecha para que es cierto Mira Me gusta Ana wey Y estamos fingiendo que te robamos la idea Quiere llorar y ya lloro Quiere llorar y ya lloro Quiere llorar y ya lloro Una broma así nos juega a la muerte Quiere llorar y ya llora Llora verga No verga Oye madre Tráete los botes wey Bueno nos hemos tomado como dos Ahora se agarra Ahora se agarra Ahora se agarra Ahora se agarra Se ríe el bote Se ríe Ustedes se hubieran puesto un peor de mano 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 ¡Esta es la verde! Es lo que eres No te enojas tu wey Yo hubiera sacado el hombre ahí Yo hubiera sacado el hombre machín Hay que decir que haga la de ¡Que viejo de la verde! ¡Que viejo de la verde! ¡Háganse hombre! ¡Háganse hombre! No mames wey Vamos si Mira wey la neta no peleen por respeto a la llare wey Yo era ya Yo era la verga wey Ahora si podemos grabar mi video ¿Eh? ¡Ah! Dice por respeto a la llare wey que te iban a agarrar a ver Somos como... Somos como 15 verga Y cuando tu te metiste te iba a zumbar Y a ti te iba a estar derechazo y a ti izquierdazo y engancho ¿Sabes que fue lo único que me dio miedo? El seco a la... ¡Ah wey wey era! ¿Uno jugando wey hijo? ¡Jajaja! 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 ¡Bueno gente! Entonces despedimos este video Muchas gracias al hijo de la muerte Perdón por el empujón ¿Todo bien? Me hacía que le soñaba el corazón por la boca a la vez ¿Verdad por qué? ¡Jajaja! Que bueno que tu pelada esta verga No cálmate cálmate todo esta bien Nos despedimos Gracias mucho Vayan a este video del Yo soy hijo de la verga wey ¡Vámonos! Poderja Poderja Gracias.